En este video pondré lado a lado las características físicas, temperamento y otra información relevante sobre dos perros de compañía, leales, suaves, gentiles y cariñosos con sus dueños. Así podrás decidir cuál será la mejor compañía para ti. Presento al Cavalier King Charles Spaniel vs. el Poodle o Caniche Toy. Antes de comenzar quiero que tengas claro que la idea de este video no es elegir cuál raza es mejor o peor, porque cada una será apropiada o no para ti según tus circunstancias y tus gustos. Esto es una comparación entre las características más relevantes de cada raza. ¡Comencemos! Características físicas El origen del Cavalier King Charles Spaniel es en Inglaterra y el del Poodle o Caniche Toy es en Alemania y Francia. Por eso es común a veces también relacionar al caniche con la expresión el Poodle francés o el French Poodle. La altura del Cavalier es de 30 a 33 centímetros y del Poodle es del 24 a 28 centímetros. El peso del Cavalier es de 4.5 a 8.2 kilogramos en promedio y en el caso del Poodle es de 3 a 6 kilogramos. La esperanza de vida del Cavalier es de 12 a 15 años y el Poodle o Caniche es de 10 a 18 años. Es una de las razas más longevas. Temperamento El Cavalier King Charles Spaniel es dulce y gentil por naturaleza y no mostrará una actitud agresiva hacia otros animales o personas que conozca. Son perritos poco exigentes que se adaptan bien a todos los estilos de vida, sea en el campo o la ciudad. Si te gusta hacer un poco de ejercicio, el Cavalier King Charles Spaniel te podrá acompañar. Si te gusta hacer pereza en el sofá, ahí también estará contigo. Los Cavaliers son perros divertidos y juguetones y les encanta no solo entretenerse, sino también entretener a las personas que aman. No son una raza que ladre mucho, sí han sido socializados desde una hora temprana y como les cae bien cualquier persona, pues no son buenos perros guardianes. El Canichio Poodle Toy es un perro extremadamente inteligente, juguetón y sensible, y al igual que los Cavaliers se adapta muy fácil a diferentes ambientes. Desde que tengan algo que hacer, los Poodles son felices viviendo en un apartamento en la ciudad o en el campo. Aunque es cariñoso y leal con sus dueños, el Poodle Toy puede ser un poco distante con personas que nunca ha conocido antes, pero rara vez muestra algún tipo de agresión hacia extraños, por lo que prefiere mantener la distancia y ladrar hasta que conocen a alguien. Y el ladrido también lo usan para llamar la atención o para demostrar su tristeza y estrés cuando se dejan solos, aunque es un comportamiento que se puede reducir con entrenamiento. Comportamiento con niños y otros perros Gracias a su personalidad tranquila, dulce, tolerante y sociable, el Cavalier King Charles Spaniel se la lleva bien con niños de todas las edades y generalmente también con otras mascotas y animales, aunque cualquier introducción a nuevos animales debe hacerse de forma lenta y cuidadosa para que las cosas vayan lo mejor posible. Los Caniche Toy suelen ser buenos con los niños, aunque debido a su pequeño tamaño se adapta mejor a hogares donde los niños son mayores y que saben cómo comportarse con perros pequeños, cómo manejarlos y jugar con ellos. Cuando el Caniche ha sido bien socializado desde una edad temprana, generalmente se lleva bien con otros perros que conocen y si han crecido con un gato de la familia, usualmente también se la llevará bien. Sin embargo, un Toy Poodle no va a dudar en corretear y ahuyentar a cualquier otro gato que encuentre. Ejercicio y entrenabilidad En cuanto al ejercicio, a los Cavaliers se les debe dar un mínimo de una hora de caminata todos los días, de lo contrario comenzarán a aumentar de peso y la obesidad es un problema de salud frecuente en esta raza. También deben recibir mucha estimulación mental en forma de juegos interactivos para mantenerlos ocupados, porque como cualquier otra raza, los Cavalieres pueden aburrirse fácilmente y esto puede llevarlos a desarrollar algunos comportamientos no deseados. No son demasiado exigentes, aunque les gusta estar cerca de la gente y odian cuando se quedan solos. Son extremadamente cariñosos, lo que los hace más fáciles de entrenar que muchos otros Spaniels y perros en general. Siempre están dispuestos a complacer y a aprender cosas nuevas. Los Poodle Toy pueden ser pequeños en estatura, pero son perros enérgicos e inteligentes por lo que necesitan entre 40 y 60 minutos al día de ejercicio. Si no les das la cantidad adecuada de estimulación mental y ejercicio todos los días, Kwanichi Toy, al igual que el Cavalier, se aburrirá rápidamente y podría comenzar a mostrar algunos comportamientos destructivos en el hogar como una forma de aliviar el estrés que sienten. Los Poodle Toys son excepcionalmente inteligentes y aprenden muy rápido. La desventaja de esto es que también son rápidos adquiriendo malos hábitos. Son muy sensibles a la voz de una persona y a la forma en que se le dicen las cosas, una de las razones por las que son tan fáciles de entrenar. Aseo y muda de pelo Los Cavalier King Charles Spaniel deben ser arreglados diariamente para mantener sus pelajes en buenas condiciones. Como todas las otras razas, mudan más durante la primavera y el otoño, que es cuando sus abrigos necesitan ser cepillados con más frecuencia. Se aconseja que sean llevados para baño y corte de pelo por un profesional cada tres o cuatro meses. Los Caniche Toy tienen una capa de pelo abundante, gruesa y densa rizada, que requiere cepillado todos los días para evitar que se formen enredos y nudos. Sus abrigos también deben ser recortados profesionalmente cada seis u ocho semanas para mantener todo en orden. En cuanto a la cantidad de pelo que mudan ambas razas, los Cavalier King Charles Spaniel suelen mudar mucho más pelo que los Caniche Toy. Enfermedades comunes Aunque ambas razas suelen tener una buena salud y, con buenos cuidados, pueden durar muchos años, ten presente que también tienen cierta predisposición a algunas enfermedades. En el caso de los Cavalier King Charles Spaniel pueden sufrir de insuficiencia válvular mitral, que es la enfermedad cardíaca más común en el perro. También pueden presentarse problemas oculares como cataratas hereditarias o displasia de retina multifocal. Otro grave problema de salud que afrontan los Cavalier es la obesidad, que cuando se presenta puede provocar problemas cardíacos y disminuir la calidad y la esperanza de vida del perro. Algunos Cavaliers aumentan de peso después de haber sido esterilizados o castrados, por lo que es importante vigilar la cintura del perro y ajustar su ingesta de calorías y ser constantes con su ejercicio diario. Por el lado de los Prudzoi pueden sufrir de diabetes mellitus, que es una enfermedad endocrina bastante frecuente en perros, caracterizada por un aumento de los niveles de glucosa en sangre. También de distichiasis, que es una patología ocular en la cual se produce el crecimiento anómalo de pestañas en lugares poco frecuentes de los párpados. Otras enfermedades comunes en los canichetois son la epilepsia, las cataratas o la infección en los oídos. Por eso es importante mantener sus orejas libres de pelo y mantenerlas lo más limpias posible. Dos razas pequeñas, inteligentes, leales, juguetonas y buenas opciones para dueños primerizos de un perro. ¿Con cuál crees que te la llevarías mejor? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias a Potencial Ilimitada por sugerir esta idea para un video. Tú también puedes decirme qué video te interesa que haga sobre perros en los comentarios. Si te interesa continuar aprendiendo sobre el mundo canino, recuerda suscribirte y activar la campanita. En esta pantalla hay otros videos interesantes de más razas. ¡Chau y hasta la próxima!